Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta, de Egipto llamaré a mi hijo. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre, ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo del profeta. Será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Amigos, celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Celebramos la familia de Jesús. Recordamos y vemos en el Evangelio la presencia de José, de María, del niño Dios en un itinerario especial, también un poco conflictivo, con dificultades, huyendo en todo momento del mal, pero guiado siempre por el Espíritu de Dios. Hemos compartido el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15 y 19 al 23. La Sagrada Familia. Es importante reflexionar sobre la Sagrada Familia estos días para que observemos Jesús como ellos a pesar de las dificultades de su momento, la persecución de Herodes luego de su reinado, de su hijo, para hacerle daño al pequeño Jesús, al niño Jesús, pero siempre guiados por el Espíritu de Dios. Siempre el ángel que guiaba a José, el ángel del Señor que se le aparecía en sueños y le iba guiando, le iba diciendo qué debía realizar, a dónde debían caminar. Observemos la Sagrada Familia, observemos a José, observemos a la Madre de Dios en el pesebre. En nuestros hogares tenemos las imágenes seguramente en el pesebre y podemos observar cómo estas imágenes siempre están con la mirada hacia Jesús, hacia el niño Jesús. Esto nos invita a nosotros a que como familia también tengamos siempre la mirada hacia el niño Dios. Hacemos esto en nuestro hogar, de que nuestra mirada esté al niño Dios, es decir, en la oración, en los sacramentos, en la lectura de la palabra de Dios. Esta mirada de María y de José siempre fija hacia el niño Dios, les aseguraba el ser guiados por el ángel del Señor, por el Espíritu de Dios. Es también para nosotros una promesa de Dios de estar guiados por su ángel, por su Santo Espíritu en todo momento, siempre y cuando también nuestros corazones tengan la mirada hacia el niño Jesús, hacia el niño Dios, es decir, hacia el Cristo que viene a salvarnos. No perdamos la oportunidad de tener un encuentro cercano con Jesús, con la Sagrada Familia, de observar estas actitudes de la Sagrada Familia que permiten ser guiadas por el Señor. Hoy en día podemos encontrar tantas dificultades y problemas en nuestros hogares, dificultades y problemas de muchas índoles, pero en medio de esas dificultades preguntémonos, ¿la mirada de nuestro corazón está fija en Jesús, en su amor, en su misericordia, en lo que Él viene para traernos con su nacimiento? A la Sagrada Familia que hemos visto cómo era guiada por el ángel del Señor, el Espíritu de Dios nos iba guiando en todo momento. Ellos tenían la mirada fija en el Salvador, en Jesús y iban de Egipto y luego iban a Nazaret y iban de un lugar al otro porque iban guiados por el Espíritu de Dios, porque iban alejándose del peligro en todo momento, del mal, del pecado, del egoísmo que les ofrecía Herodes. Nuestra familia también debe tomar la decisión de alejarse de estas situaciones de pecado, del egoísmo, del odio, de los rencores, pero esto lo podemos hacer cuando nuestros corazones están mirando al Salvador. Aprovechemos esta Navidad para mirar a Jesús en el nacimiento, para que Él guíe nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios guíe nuestra familia y podamos ir al encuentro de la paz de ese Cristo que ha nacido. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.